La expedición al Putumayo representa una de las aventuras ecoturísticas más fascinantes entre la flor y la fauna en su estado más silvestre. Conoce los sitios más maravillosos de esta hermosa región. Acompáñanos a vivir esta increíble aventura natural. El día de hoy nos dirigimos hacia el Centro Ecoturístico Amazónico Pauay, un lugar hermoso, un lugar donde podemos obtener muchísima tranquilidad, pero también un lugar de investigación. A tan solo 30 minutos de Mocoa, en la vía que conduce a Pitalito, nos encontramos con un lugar maravilloso. Por el puente Caquetá nos desviamos, caminamos 10 minutos y nos encontramos con el Cañón de Mandillaco. A tan solo 15 minutos de Mocoa, en la vía que conduce a Villa Garzón, encontramos el territorio de Coturaya. Aquí está ubicada entre uno de sus atractivos más importantes, la Caverna San Carlos. Mocoa, en la vía que conduce a Pitalito, nos encontramos con un poco más de falta de maqueta, la Atención de Treadito, nos encontramos con el Cañón de Mandillaco. La aventura por el departamento del Putumayo apenas comienza, hoy iniciamos un recorrido realmente maravilloso, uno de los sitios más visitados en el departamento del Putumayo es el fin del mundo, un lugar realmente maravilloso, una cascada de más de 80 metros que hace que la naturaleza en el departamento del Putumayo sea grandiosa. La aventura por el departamento del Putumayo es el fin del mundo, una cascada de más de 80 metros que hace que la naturaleza en el departamento del Putumayo sea grandiosa. Bueno amigos y amigas, aquí iniciamos el recorrido de Kanyoni, una aventura espectacular que ustedes no pueden dejar de vivir, estamos recorriendo el Putumayo, una aventura realmente extrema, hoy nos encontramos desde el ojo de Dios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.